Continuamos con el cursito de guitarra Rekete Superfacil como en general y esta canción que me piden el gali galeano que se llama Me Bebí tu Recuerdo, solamente son dos notas prácticamente un do mayor y un sol siete nada más y este fa que se lo mete por ahí unas dos o tres veces máximo entonces vamos a marcar esta cancioncita como se debe Do En mi mano izquierda tomé Sol Siete, tu retrato Do y en la otra mano una copa de vino Sol Siete y brindé contigo Fa sin estar presente Do y brindé contigo Sol Siete por tu amor ausente Do y metí mi foto dentro Sol Siete de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo Sol Siete y poquito Fa a poco y muy lentamente Do todo tu recuerdo Sol Siete me lo fui bebiendo Do y me bebí tu recuerdo Sol Siete no como aquel que dijo y me bebí todo el sueldo y me bebí tu recuerdo Sol Siete para que jamás Fa vuelva a lastimarme Do y quiero que sepas que aunque dolorido Sol Siete hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Do y se va y me bebí tu recuerdo y ahí terminamos con ese final ahí bien, vamos a prepararla para que quede bien las notas puestas por acá ok, Do estos vals dos uno con dos ok acuérdense que aquí llevan bajos de Do a Sol Siete y Sol Siete a Do que son muy fáciles en mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy dulz suavemente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Bebé Y quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Ahí terminó todo en una copa de vino bueno, ahí les queda para que la practiquen, un abrazote general, los aprecio mucho, nos vemos en la próxima cancioncita